Todo esto que he explicado casi en las últimas diapositivas se puede resumir en estos tres puntos que marcan una clarísima diferencia entre los vinos de Jerez y otras denominaciones En cualquier denominación de origen, lo que ocurre en la climatología de un año en particular o el terroir, van a determinar la calidad de un vino en grandísima parte Pero aquí hemos dicho que tenemos una uva que es muy neutral Hemos dicho que combinamos muchísimas cosechas y además que es un proceso de crianza tremendamente largo Por estos tres motivos